Añar 97 Este es el estilo y el sabor Grupo Quintana Quintana Niña no le cuentes a tus padres Lo que vivimos En secreto quiero que tu guardes Lo que sentimos Ese corazón de miel Me hace lo que ser Y la cárcel de tu piel Yo siempre quiero ser Si soy el ladrón El que robó tu primer beso Siempre te amaré Aunque por ti me lleven besos Soy el ladrón El ladrón de tu querer Soy el ladrón El ladrón de tu querer Añar 97 Niña no le cuentes a tus padres Lo que vivimos En secreto quiero que tu guardes Lo que sentimos Dulce corazón de miel Me hace enloquecer Y la cárcel de tu piel Yo siempre quiero ser Si soy el ladrón El que robó tu primer beso Siempre te amaré Siempre te amaré Aunque por ti me lleven besos Soy el ladrón Soy el ladrón Ladrón de tu querer Soy el ladrón Ladrón de tu querer Ania 97 Ania 97 Inverme Andar Telefín Y la cárcel de tu querer Y la cárcel de tu querer Si soy el ladrón El ladrón Y los hembras Y la cárcel de tu querer Gracias.